Y empezamos Recuerden que estoy jugando esta versión en Wii U Por favor quiero que me pongan en los comentarios Que me comenten si todo está bien, si el audio está bien Para ver si hay que corregir algo Cuento con ustedes para que esta transmisión salga de lo mejor Muchas gracias nuevamente a todos los que están acá presentes Tenemos 19 viewers ahorita, wow Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos Esto ya está cargando ya la partida Como les decía nos quedamos en el desierto Justo nos quedamos en el desierto Entonces vamos a ver hacia donde tenemos que ir ahora Está todo impeque Dice Pedro Joaquín Y listo volvimos A ver nos quedamos en este lugar Vamos a entrar a la ciudadela Y para eso tenemos que ponerle nuestra ropa de nena De Link Link femenina Samir Sarabia dice Sí, todo está bien Muchas gracias, gracias Me acuerdo que habíamos derrotado a Molguera Creo que ese era su nombre Y teníamos que darle los intestinos de Molguera A una chica que necesitaba esa cura para su esposo Que estaba enfermo Entonces vamos a buscarla ahorita No me acuerdo cual era Sabosaba No Creo que es esta Siento que voy a hacer por aquí por nada Sin pedernal no puedo Ah, no, esta es la que quiere las joyas Ella Nunca veas mientras Vamos a Nos tenemos que buscar a la Pedro Joaquín dice Que cool Ya, como hemos derrotado a la Vesta Divina Ya todo está más en paz en este lugar Pero igual necesitamos entregar esta pieza de No, por aquí no está ¿Tú quién eres? ¿Tú también viniste hasta aquí por el famoso tratamiento de belleza? No, por aquí no es Vamos a ver Por aquí, a ver Ah, una de estas es Ah, no Ya sé dónde está allá Ya recuerdo Es por este lado Una de ellas es Ella, Virta, creo que es ¿Qué? No puede ser Así que Virta no ha vuelto Timo que se fue a investigar el El fósil colosal que hay al sur Intenté detenerla Pero está claro que no No lo intentaste con muchas ganas O estaría aquí ahora Obviamente, en todo caso Esa zona es el hogar De una moldura Y es peligrosísima A lo mejor Recapacitó en el último momento Y decidió que era mejor no ir Además es una zona Extremadamente calorosa Así que sin el equipo adecuado No se puede sobrevivir Pero ¡Cabeza hueca! Esa Vi es tan distraída Que no reconocería el peligro Aunque lo estuviera en sus narices ¿Qué clase de GTA es este? Dice Parece mentira que no la conozcas A estas alturas No sé ni dos días Que se fue a dar una vuelta Y acabó en las garras del clan Giga Bueno, creo que Virta nunca cambiará Y ustedes tampoco No logro entender Porque siempre acaba metida en problemas De nuevo tenemos que ir a buscar a Virta Si esperas que te dé las gracias Te vas a quedar con las ganas Solo me has superado Porque estaba demasiado ocupada Entrenando a las guerreras Nada más Se suponía que era mucho Que era nuestro deber Darle un escarmiento A los ladrones de Pacotilla La próxima vez será distinto Protegeré la ciudadela Y nuestra matriarca Ni tú ni nadie se me adelantará Oye, entonces ¿Dónde está la que le teníamos que dar el...? Hay una que había que darle La cosa de Moldora A ver, vamos a ver las misiones Derrota a Moldora El esposo de Nerín Ah, ya Está por acá A veces cuando no sabes qué hacer Hay que activar estas misiones Ah, está aquí adentro Ah, aquí está Haré lo que sea para curarla Pero, está dormida Ya, supongo que hay que esperar Que sea de día O adelantamos un poquito el tiempo Pues Qué aburrido estar leyendo Tanta lacra Dice Cristian Peña No entiendo por qué O sea, también tiene su gracia Vamos a dormir un ratito pues Te quedas a descansar Solo dormir Por la mañana David Barchecho Compra flechas explosivas No, ya derroté a un Moldora Ahora, parece que hay otro Recién me entero Porque ya derroté a uno Pero ahora tengo que ir a rescatar a Birtha Para irse para buscarla Al otro Moldora Pero por qué La tengo acá A ver Vamos a ver Que dice bien la misión El esposo de Nerín está enfermo Solo podrá ocupar una Vísera de Moldora En teoría yo tengo ya Vísera de Moldora Vamos a ver Porque ya derroté una Vamos a ver Vísera de Moldora Aquí está No puede sujecer Entonces qué hago Porque está jateando ahí ¿Cómo la despierto entonces? Está jateando Necesito darle la La vísera Aquí la tengo Ah, en fin Vamos a ver Cómo les vamos de flechas Ahí ya tengo un montón Vamos a buscar a A Birtha pues En busca de Birtha Ya vamos a buscar Ya vamos a buscar Ya vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a buscar Listo Estamos haciendo Surfing En arena Flop Flop, está aquí nomás Lo siento A ver qué nos dice 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 Vaya Ya basta de tonterías Te limitas a la Pero no haces nada Mientras tanto Birtha está desaparecida Si la matrica se entera No sé qué va a hacer No sé Vamos a buscar Ya vamos a buscarla ya vamos a buscarla en donde dijo que estaba oasis del sur por acá debe de estar y que es esto hay un santuario ahí ah ese es el que fui creo y está ocupado vamos al santuario del sur a derrotar a la otra moldora ven para acá amorcita ven para acá amorcita listo te tengo no, no es importante ahorita Alonso Pérez dice hola que tal bienvenido bienvenido al stream estamos yendo al oasis del sur ahorita está por aquí en algún lado creo que es ese ala está ah no estamos hay que encaminarnos un poquito exilio del dragón oasis del sur para allá uy una tormenta de arena oh oh ya necesitamos algo para el calor porque nos estamos creo que no tenemos nada para el calor oh oh mal idea venir a esta hora creo nada vamos a estar comiendo no se posee ningún defecto pero el lucero con ayuda va a incorporar energía vital pucha no hemos traído nada para el calor falla 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 pero bueno vamos a tratar de hacerlo rápido no flechas explosivas ya no 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 vamos vamos ¿Cuál es nuestra arma más fuerte? 10, 22, 38 Este es 32 Vamos con esta No ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡No hace tanto daño! ¡No hace tanto daño! ¡No hace tanto daño! ¡Uy no! Me falló el cálculo ¡Hola Blas Orihuela! ¿Qué tal? Bienvenido al stream Él comenta Paraguay presente ¡Oh! Genial Se está viendo desde Paraguay Muchas, muchas gracias por entrar Un saludo muy grande a todos nuestros amigos De Paraguay Y que son obviamente fans de Zelda Muchas gracias por unirte a esta transmisión especial Creo que esto le baja más, ¿eh? Esta cuchilla que tenía ¡No madre! ¿Qué interesante? ¡Vamos! ¡Vamos! Una vez que ya le agarras el truco se vuelve más fácil ¡Vamooos! ¡Listo! ¡Dale! ¡Ya! ¡Vamooos! Ya, hay que esperar a que se dé una vueltita ¡Ay! ¡No! Ya creo que con esta, que ya lo vencemos Vamos a darle ¡Dale! ¡Listo! Problema solucionado ¡Chao, Volmora! ¡Uy! Mira todos los ítems que tiene Lanza real Y en este cofre tenemos Lanza de caballero Veamos si dejamos algo Lanza de guardián No está tan fuerte Vamos a dejar esto Un poquito más fuerte aunque sea Ya, y en teoría A ver Patíbulo del desierto Estamos lejos Y ya no tenemos nuestra morsa Porque se murió O, bueno, se quedó por algún lado Ahora, ¿qué hacemos? Justo el mediodía La hora más fuerte del calor Supongo que podemos esperar Vamos a probar Quiero ver ¿Qué es esto? ¡Ajá! ¿Podemos dejar una bombita acá? ¡Ay! Hay una nube ahí protectora Dejar ¡Uy! Rubí ¡Uy! Está Un montón de De minerales buenos Nos vamos A ver ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos Topacio Pedernal Y nada más No, no era un boss No, no, no O sea, hay unos Es una especie de subjefe Pero que se encuentra En un lugar random Del mapa Y te puedes enfrentar a él Y ya O sea, no es Es un jefe Común Digamos Que se encuentra En ciertos lugares Y encontramos Un Kolok ¡Oh! ¡Me descubriste! Ya tenemos 12 Ya A ver ¿Por dónde continuamos Nuestro camino? Se supone que está Para allá Bueno, lo bueno Que tenemos un montón De fruta para curarnos Acá hay unas escaleras Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? 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 No, no hay nada Esto es A una sandilla Y el oasis Está para allá Se supone Vamos a seguir Probando suerte Oh, ahí hay algo Miren Llegaremos a tiempo El color es muy fuerte En esta zona Uy Vamos Listo Espada de caballero Podemos dejar algo Lanza de caballero Esto la dejamos No, está igual Es igual Ah, ya vi el oasis Este es el oasis Pero aquí ya lo derrotamos Pues Ya derrotamos a Mulguera Que estaba acá Sí, ya sé que estamos Perdiendo vida Pero ya estamos Llegando Y listo Vamos a recuperar Vamos a primero subir Para curarnos un poquito Cuando hay un sol Muy fuerte No se puede hacer mucho Oh Acabo de darme cuenta De eso A ver Vamos a meternos Al agua Un ratito A ver Vamos a cambiar Nuestras flechas Y vamos a comer algo Ahorita Para recuperar vida Esto No Rambuesa asada Listo Aja Colap Oh, me descubriste Hasta luego Un ratito Ok ¿Qué más debería haber Por acá? Esta cosa Se me fue No No hay pollo Oh, creo que viene Una tormenta de arena Uy, uy, uy Estamos fregados En fin Ya derrotamos A los dos Molgueras Ya debería estar Esta zona libre Así que Vamos a regresar Ahorita A Porque aparte No tenemos Transporte Así que Tenemos que volver Nomás Carlos Hernández Aquí nos dice Oh my god Vamos a ir Viendo Si todo Está bien Listo Ahí tenemos Que preparar Una Poción O algo Ay De nuevo Espérenme un segundito Ahora sí Son como las cinco De la tarde Ya Ah, ya se despertó Con razones Creo que era muy temprano Ahí ya es Sawok Ah, eres tú Mi esposa es el único Que quiere que me Que me quiere Me comprende de verdad Necesito salir Sera de Moldora Como sea Aunque no creo Que haya nada Que pueda hacer al respecto Aquí tienes ¿Qué es esto? Una víscera De Moldora ¿Es para mí? Saku Saku Solo puedo darte esto Pero confío En que sea suficiente Rupia dorada Wuhuu Ay, ya tenemos plata Al fin podré salvarlo Saku Ahora al fin Podremos poner Medio a la enfermedad Debo darme prisa Dime Bai No llegué a preguntarte ¿Cuál era tu nombre? ¿Verdad? Link Suena al nombre de Boe Pero tiene algo que me gusta Si algún día tengo una hija La llamaré así Jejeje Bueno, confirmado Link Mujer Ya basta de tonterías Te limitas a salvar Pero no haces nada Y mientras tanto Si la matraca se entera No sé qué va a hacer Pero ¿Qué voy a hacer acá ahora? En el suroeste Hay un fósil colosal En el que vive un hada Pensé que era el tipo de historieta Que le interesaría a Virta Así que se lo dije Pero no fui consciente De que esa zona Es prácticamente un nido de moldora Jamás pensé que se le ocurriría A él sola Ah, no se ha ido para allá Se ha ido Exilio Fácil se ha ido Para este lado Y vamos a quitar este Y por acá También había visto Otro Por acá Ya, 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 ya Vamos a hablar con ella A ver qué nos dice Sabuoc ¿Quién iba a pensar Que las gerudas Acabarían aprendiendo Secretos de la lucha De una hileana? Valiente Bai ¿Te gustaría unirte a mi escuadrón? Me encantaría Así me gusta Aunque la matraca Me informó Que te han incomendado Una decisión muy importante ¿No es cierto? Cuando hayas terminado con eso Te recibiremos en el escuadrón Con los brazos abiertos Gracias Pero soy un hombre Entre mujeres Oh, mira, mira, mira Sabuoc ¿Ella es blanca? No, ya ¿Qué hay acá? Oh, mira ¿Qué es esto? No he estado echando una siesta Solo trataba de recordar La lección de ayer Pensé que eras la profe Sabuoc No he visto un bue En mi vida Ni ganas Pero bueno Estas clases Están bien para prepararme Por si acaso Y yo qué sé No he llegado a esa lección Sabuoc A decir verdad No creo que ninguna De estas clases Me sirva para nada Vamos a ver ¿Qué dice la clase? Ah, ¿Cómo enamorarte? ¿Cómo enamorar a un sabuoc? Clases para enamorar A hombres Claro Es que lo que pasa Que Link Tenía que infiltrarse En esta ciudadela Que es exclusivamente De mujeres Y la única forma Era Conseguir un traje De mujer Y por eso Vemos a Link Tan sexy Ahorita Tan provocativa Ya me canse Vamos a alquilar Un Ya vamos Me da pereza Tener que Entrar de a poquitos Ya Hey Hey Tener que ¡Suscríbete! 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 No, esto tiene más resistencia, mira. Acá se me rompió mi arco. Ya uno menos. Todavía. ¿Cuánta resistencia tienen estos? ¡Ay! No, no, no. Oh, se me acabaron las flechas. Ya, vamos a lanzarnos. No, 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 no. No, 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 no. Oh! Vamos a ver que había por acá. Ah, hay un cofre. No lo había visto. ¿Es Zafiro? No me sirve. Boomeranizar triple. A ver, ¿qué podemos dejar? Danza de caballero. Flecha. Ah, mis flechas. Lo bueno es que ya recuperé algunas. Que hay acá, que hay acá. No hay nada. Frambuesa. Eso es todo, no hay enemigos. No hay más enemigos. Entonces nos vamos al otro. Confirmado, aquí no hay nada. Quitar sello. A ver, ¿dónde está mi morsa? Me dejé por aquí. No, no vale. Se fue. Ya tendré que volver por otra morsa. No, se va a romper ahorita esto. No, se va a romper ahorita esto. No, se va a romper. Necesito realmente otra... Cambiarme. Ya, dame otra morsa. Estafadora. Si, ya dame una vez. Okey, vamos al otro punto. Que es más al fondo todavía. Y entonces tenemos que ir bien al sur. Más al sur que este Oh, hay un moldor acá Hay varios moldoras en total Ya, nos enfrentamos a él desde acá ¿Qué es eso? Hay una fogata ahí Oh, oh Se va a hacer de día Empieza el calorcito Hay una morsa ahí ¿Qué hay ahí? Oh, eita Te protegeré siempre Flechitas explosivas No Voy a morir Cúrate Ya, rápido ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Ya, esto me va a servir 38, 36 Ya, espero Ya, listo Vamos, vamos, vamos Listo Que sigue ¿Qué otra arma? Esta No Uf Ya, con esto me lo bajo Corre Listo Moldera, clear Uy, mira todo lo que tengo acá Danza Gerudo Y acá Listo Ay, creo que se ha cortado la transmisión Vamos a ver cómo va Ya veo que ha habido un problema O no Chicos, ¿va bien la transmisión o no hay problemas? No me sale que todo está bien Me salió transmisión interrumpida A ver, voy a verificar Chicos, ¿va bien la conexión? ¿va bien la transmisión? Ya, creo que sí Sí está bien Listo, volvemos A la pelea Pucha, de nuevo perdí mi Mi foca Dime que no he perdido mi foca Ya es hora del calor, creo No, se fue la maldita Yo con una suerte Creen que hay alguna morsa cerca Para atrapar y No No hay Debería preparar Aprovechar y preparar Alguna elixir para el calor Ah, ahí hay una Vamos a por ella Listo Ahora sí Llegamos 3 molueras Uy, ya empezó el calor Duro Ah, no Nos estamos dando la vuelta Ahora sí Creo que es para allá Oh, es una calavera Uy, casi no veo nada ¿Qué pasó? Algo no salió como lo planee No entiendo qué pasó Me electrocute a mí mismo, creo Ah, no tengo Tengo flechas eléctricas No, no me conviene Wow Alá, no No, no, no Qué peligroso este lugar Y encima Con el calor No voy a poder No voy a poder No voy a poder No, 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 no. Encima que no tengo morse. Porra, boco de dragón. Porra, boco de dragón. Vamos a ver si me puedo recuperar de esta. A su madre. No. GG, GG. Sí, ya sé, ya sé. Simplemente que no tengo nada para el calor. Y me da flojera volver. Pero hay que hacerlo. Tenemos que volver ahorita. Guau. ¿Qué? No me digas. Oh, oh. Tenemos que irnos de la tormenta. Si no, no voy a poder ver nada. Sí, pues me quedé sin morse encima. Guau. Estoy fregado. No puedo regresarme. No sé dónde estoy yendo, pero tengo que ir a algún lado. Ya vamos a recuperar vida ahorita. Aunque sea con sandía. Voy a hacer más frutita. Me cago a frutita. ¿Qué? Que malditos Encima me quedé sin morsa No debería haber venido de vía Sigo atrapado No sé de dónde estoy yendo Estoy totalmente a la merced del desierto ¿Aca hay alguien? Ah, no, es Ah, de nuevo Sí, la fregué totalmente No, no Encima acá hay otras calaveras Ah, estoy totalmente acorralado Vamos a la sombra primero Oh, encontré un santuario, ve Y el hada Gran fósil gerudo Exilio del dragón Por aquí es donde morí Ah, ya ven, estaba yendo justo en esa dirección Por acá es donde estaba Creo que estaba dando vuelta en círculos o no Me parece que estaba dando vuelta en círculos Pero en fin Ya llegué al hada Sí, miren Algo bueno salió De todo esto Adita Vamos a agarrar Vamos a agarrar aditas Ajá Ok, agarrar adita Y hay enamorse encima Al fin el destino me sonríe Escarchina Escarchina Vamos a ver qué hay acá Zanahoria briosa Quiero agarrar esta adita también Ven para acá Adá Está muy arriba Ya no llevo En fin, ya Vamos a agarrar acá Ush Muchacho Escucha mi ruego Soy la gran hada de Satén Este lugar fue antiguamente Un fuente de gran belleza Pero con el paso de los años Fui recibiendo menos y menos rupias Hasta el punto de perder mis poderes Es por eso que Imploro tu ayuda Dame aunque sea unas pocas rupias Ah Si tan solo tuviera 500 No seas maldita Ah Maldita Ya bueno Entonces No importa No importa Resuelvo este Y entro acá ¿Qué pasa cuando encuentras todas las hadas? Dice Miguel Méndez La verdad No tengo idea Es fácil Le puedes consultar a A Barchecho Que es un amigo Es un miembro del staff De fans de Zelda Que él ya se acabó el juego Se lo acabó en dos días Creo que él ya debe saber eso Porque yo le he hecho No me digas nada Le dije No quiero que me spoilees Así que De repente Él ya lo sabe Puedes consultar Vía inbox Y yo le digo que te responda Vamos a ver ¿Qué hay acá? La corriente guiada Santuario de Aguaca A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ya puedo mover esto ¿Qué hay acá? Listo Ahora que sigue Tengo que ¿Qué es esto? Y... No No Esto no puedo levantar Esto sí Está enredado Tengo que desenredarlo ¿Qué hay acá? ¿Listo? Ahora ¿Qué hago con esto? Uy Vamos a alejarla un poquito Ahora sí Nos enfrentamos a eso Vamos a curarnos un poquito Ya Ya Y... Algo para pelear contra ellos Flechas Unas flechas Unas flechas explosivas Ah No hacen tanto daño No canales Si Algo para pelear contra ellos Estás ¿Qué hay aquí? Esta es la 록 El Que ...se usaba como fuente de energía de máquinas alcaicas y por ahí es un objeto digno de estudio en la actualidad. ¿Para qué servirá? A ver... ...vamos a ver... ...y se pone acá... ...ya... ...y se pone acá... ...ya... ...estamos viendo para qué funciona esto... ...y acá... ...ya... ...ya... ...acá arriba qué hace... ...ah... ...ya la vi... ...vamos a entrar a ver... ...eh, un cofrecito... ...Rupia dorada, ¡bien! ...ah... ...ya tenemos ya para... ...plata para darle al hada... ...ya no tenemos que volver todo... ...está lo del... ...ah... ...aquí está el tornillo este... ...ya... ...y en teoría lo vuelvo a agarrar acá... ...ven para acá... ...ven para acá... ...ven para acá... ...ahora sí... ...ah... 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 ...ya veo... ...hay un tornillo ahí... ...hay que buscar un tornillo... ...me imagino que por acá... ...ah... ...pucha, pensé que era... ...más corto... ...más largo de lo que esperaba... ...a ver... ...vamos a ver... ...me imagino que... ...e... ...acá... ...es... ...ya... ...ya... ...ya veo... ...ya entiendo de qué va esto un poco... ...eh... ...ahver, más o menos algo así... ...y... ... ...no, falta... ... Nicolas... ...ahver, así... ...ah... ... ...ah... ... equalsADEYNASA ... ...ah.. No ¿Qué podemos hacer? ¿Qué falta poner acá? A ver, vamos a ver ¿Abajo quedará alguna pieza? No ¿Qué puedo hacer con esto? No, no se puede A ver, a ver Probemos de nuevo Y... Haz el con esto Ya Vamos a ver No, no, no No Vamos A ver, de nuevo Creo... Voy a probar así Uy, por poquito A ver A ver Casi Ya vamos a probar una más Una vez más Ahí está Vamos rápido Listo Ah, pero ya se abrió ya Ya, ya está ¿Y acá qué tenemos? ¡Zafiro! Bien Listo Ya está esta parte Ahora sí nos vamos Con la mega tuerca La mega mega tuerca Sube, sube Ya Ahora sí Listo Ya está Y... Nada más Nada más Me aseguro Listo Eso es todo Pero no hay ningún arma Ni nada Y de abajo había agua Poner un bloque de hielo Bueno Lo que me hago cuenta Es que hay más De verdad De verdad De verdad Que hay más de una manera Para resolver los acertijos De este juego De verdad que sí Entonces ya tengo Cuatro Ya puedo subir Una barrita más De resistencia Al menos También hablamos Con la diosa Con la helada Vamos a liberarla La maldita nos va A estafar De una forma bien Bien vil 500 rupias Nos pide la maldita Hace frío Vamos a cambiarnos De ropa Acá Y vamos a cambiar Las flechas No me vaya a equivocar Y disparo una Ah Lo mismo Ya vamos a que nos estafen Oh veo que volviste Dime Que llevas un buen puñado Dame tus rupias Rápido Para recuperar Mis poderes Necesito 500 rupias Estafadora Eso me da el día Gracias Me haces un gran favor Oh Mis queridos poderes Vuelven a fluir Oh No 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 Sin No 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 Soy Satén, una gran hada y la mayor de cuatro hermanas. Te he estado observando todo este tiempo desde mi fuente. Eduardo, ya volví y dice, hola, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta. Desde luego no has parado ni un segundo yendo de un sitio a otro y luchando contra monstruos. ¿No me crees? Yo puedo verlo todo, corazón. Incluso puedo adivinar lo que estás pensando ahora mismo. Ajá. Estás pensando, es, ¿por qué no se calla si ofrece a reforzar mi ropa de una vez? ¿Cierto? ¿Hacerte, verdad? Tranquilo, no te haré esperar más. Si dispones de los materiales necesarios, reforzaré tus ropas con mi poderosa magia. El poder que posee actualmente me permite reforzar bastante tus ropas. Ok. Armadura Zora. Vamos a reforzar esto, pues. Muy bien, entonces reforzaré tu armadura Zora. Entendido. Ahora hazme el favor de cerrar los ojos. Yo creo que refuerce mi túnica Gerudo para que tenga más resistencia. Una princesa en la brama. La gran hada incrementó en uno su nivel de defensa. Oh. Ya, vamos a seguir. Ah. ¿Abo poder reforzar esto uno más? Ah, pero esos son todos los colmillos de Bokoblin y todo eso. De nada, y el resto a reforzar Tengo un montón para reforzar Te escucha Ileana No se puede reforzar Ah, no se puede reforzar esto Y ahí este Espera, ya se ve raro Total, tengo un montón de cuernos y colmillos Lo bueno es que no me cobra Para reforzar esas prendas Solamente es con los colmillos y huesos Igual, estafadora Aparecer no te puedo reforzar nada ahora mismo Es una pena Sin los materiales poco puedo hacer O si contara con el poder de mis hermanas O tuviera más ropas Pues me voy a casa Adiós Listo Son la una y media Chamare Vamos por este Listo Tengo Ahí está Creo que es este 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 es otro Sin más no que Voy a tener que estar Pura flecha de este tipo Gracias por ver el video 1 menos y esto Lanza Moblin de dragón Vamos a curarnos Coco Rayado La plegaria de Nifa está preparada Felizmente Uh oh Wow, tienen bastante resistencia estos malditos. Vamos a ver si tengo algo más fuerte. Estoy con una dada del año 22. Esto es 22. Eso. No. No. Ah, qué tonto. Ay, que tonto Que tonto De verdad tiene mucho Daño a estas patas Vamos a ver si de poquito Los pudo ir venciendo Flechazo nomas Listo 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 escudo boco de dragomba ahhh tengo más de a poco se van acabando uff uno menos felizmente tenía todas esas hadas si no no se como lo iba a hacer corra boco de dragomba ahhh me quedé sin arco también me quedé sin arco ahhh dejamos este escudo 16 este lo dejamos y porra boco de dragomba de cuanto es cual es lo más débil lanza gerudo lanza moblin de dragomba porra boco de dragomba y una flecha explosiva y una flecha explosiva pues ya quedan dos nomas quedan dos y 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 A Geruda a buscar alguna poción para el calor Y después vamos a subir nuestra resistencia un punto más